3, 2 con el stoner, con el post rock y cositas pero rock la expresión pues a tener en cuenta eso es todo lo que tenemos adentro y queremos hacer solo sus nombres carnalitos, vamos a presentarlos con la banda cuanto tiempo llevan tocando juntos sus nombres, que instrumento tocan ya vimos guitarra, batería pero la gente a lo mejor no lo sabe yo soy Joyce, toco la batería, yo soy de Miguel Ángel y toco la guitarra escuchamos muchas influencias como lo dicen en rock duro a lo mejor escuchaste un poco de Black Sabbath por ahí no? pero también escuché influencias acá, medio tulle deslate ese pedo acá atascado acá si, pues te gusta el Red Fang no es como mucho sonish, Treblum de Morkul de Mars Volta también tenemos ahí una pizquita por lo que me gusta la música me atinaste si es que ella también nos dijo como que escuchó agua de Mars Volta ahí que chido este, nos impresionó al llegar al recinto y verlos que estaban rifando bien cabrón bataca contundente, guitarra bien ejecutada con ideas bastante muy buenas por parte del guitarrista atmósferas, pincha madre pa 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 pa, todo lo que te puedes imaginar este proyecto la gente donde lo puede escuchar si ya tienen algo grabado de manera digital donde la gente los puede buscar si quieren después de esta entrevista empaparse de ustedes justo la semana pasada hicimos una canción se llama Tromita la que tocaron ahorita esa la pueden encontrar en Spotify en todas las plataformas también pueden contar Rabia la última que tocamos igual en todas las redes y en nuestras redes sociales en Facebook y igual en Instagram ahí están los clips directos hacia Youtube y los bonito mas mal que puedan escuchar los juegos que tienen grabado siempre han sido un dueto? si, llevamos apenas dos años si, la verdad es que no es no es mamonería pero no es la potencia ser dueto realmente no encontramos gente que sea de lo mismo que nosotros tan cometidos y vamos a dar la mano que buscan en el futuro como banda, que les gustaría buscar en el futuro como banda que necesitan, que quieren están grabando, tocan mi chico pero cual es la intención de armar un grupo aquí en México mas que dar un dueto que son difíciles de ver no? si claro, nada, seguir tocando un chico poder dar una propuesta hacia la gente y hacer lo que no nos gusta miembros carnales redes sociales facebook, youtube como los encuentran? mega van 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 equipos bueno aqui ya los vamos a cortar pidan a la gente que vean esta entrevista saluden a la banda por favor aquí en este video Gracias a los carnales de la Legión del Mal que fueron los que los invitaron, ¿no? Ah, por supuesto. Muchas gracias a los carnales de la Legión del Mal y a la Valencia Ríos. Nos estamos cargando a fechas en la ciudad de México. Va, carnales, chido.